Dando inicio, amigos, y en directo, conjunto M.K. ¡Estrado Ritmo! Y les presentamos... ¡Cumbia Larida! Y queremos ver a toda la raza bailando por acá con el conjunto M.K. ¡Vivirco! ¡Chuntan! ¡Aló! ¡Acuadra! Dena, asurista mi negra melanoza, broso la noche de cena Y útricanos, amones, con notazas, las demás casuelas Un panzaífe de perla, el panzaíme y mi negra, pero la noche nunca duene más Es el ritmo de cumbia que te manzana de esas pentenas Y anina las abruzos que son de la cama melanda en arena Y como lo goza, como lo goza la raza por acá en la Tropicana El puro conjunto de Javi viejos, Suelibise Y que suena el tag compadre, Ángale y Santillero Venta, así que está mi negra, regalosa, roce la noche de cumbia Y este galón se parezca una taza, a pesar que mágica suena Un cajito de pezla, el rito de mi negra, la varón que se duerma Este rindo le come, que quema mi sangre, que corte mis venas Y anhelada, sabroso, su son de la ganda, velando la arena ¡Ay, pa! Y esto es jubia para ti, chiquitita Para nadie más, amor En la coma y la arena, en la coma y la arena Vámonos rápidamente, cumbia y la arena Queda colocado pues dando inicio en esta bonita tarde Pues tarde de cumbia Por acá sus amigos de conjunto MK Rimos, sabrosito Y que siga la baila, dice Rimos, rimos Ahora vamos a bailar, a ver si yo te pararé con un piquito para allá Y otro piquito para allá Te menú, te menú ya bailaré con un pollo de que va a casar A la riqueza que a gozar y a gozar Y a gozar todo el mundo viejo Licenciado, recuerdo que aquí habla Andale, estás más, un boludo viejo Ya volvamos a bailar, a la danza Yo te voy a ir sin parar con un piquito para allá Y otro piquito para allá Alguien, 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 ya bailaré con un pollo de que va a casar Acá no es presa que a gozar y a gozar Y ahora vamos a bailar, a la danza Yo te voy a ir sin parar con un piquito para allá Y otro piquito para allá Te menú, te menú ya bailaré con un pollo de que va a casar Agárrate y a gozar y a gozar ¡Rapidito! 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 Ay, pero pues claro que sí Por acá colocadito los primeros temas de esta bonita intervención Conjúnteme acá, muchas gracias a la caliente por la invitación Y por la confianza de venir a brindar nuestra música Y ese lindito compadre, márquenle compadre yo ¡Rapidito! 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 Y ándale mundito gajiola, échele sabor al acordeón mi viejo Tiene artritis Que bonita ya que si está, que bonita ya que si está Para que se fuera contigo, para que se fuera contigo Alicito no lo quiere, alicito no lo quiere Porque no carga dinero, porque no carga dinero Pero si tiene dinero, pero si tiene dinero En un canto de cuero, en un canto de cuero Con ese dinero que tengo y que tengo voy a comprarme una chiva Con ese dinero que tengo y que tengo voy a comprarme una chiva Compro la chiva, compro el chivero y todavía me queda dinero Compro la chiva, compro el chivero y todavía me queda dinero A la ru, a la ru, a la ru, a la marracho Alarú, 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 anda Macachú Para el grillo de la piedra, volve el cordial saludo, claro que sí Y dice, ¡Zapatú! Vámonos rápidamente dando inicio por acá lindito pues totalmente en vivo e indirecto Conjúnteme acá pues primera presentación Ahí estamos pendientes compadre Se llama el sol, el sol de las polleras ¡Vámonos rápidamente dando inicio por acá lindito! ¡Vámonos rápidamente dando inicio por acá lindito! ¡Vámonos rápidamente dando inicio por acá lindito! ¡Cumbia! 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 ¡Ven! 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 Pachuco Soy el pachuco del aguilón Traigo conmigo, loco con el fruto Para cantarme de puro corazón Cote, te puse que le puse el vacilón Tome las manos en alto Para cantarme de puro corazón Tome las manos en alto Para que te guste reventón Orale, pues ahora sí Queremos ver a todo el mundo con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba ¡Hey! 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 Pachuco Soy el pachuco del aguilón Pachuco del aguilón Pachuco del aguilón Pachuco del aguilón A toda esa cosa que le gusta el vacilón Pachuco del aguilón Pachuco del aguilón … Pachuco del aguilón Sigue el río, sigue el saborcito, sabrosito Pachuco ¡Ah, qué ligero! Coño Pachuco del Aguilón Basta conmigo el apartamento de con Ahora que también el puro corazón A toda esta fiesta que le gusta el vacío Bacilón, 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 bacilón ¡A mi copa huevos y mi cumbia! ¡Saluditos de fe! ¡Eso es tilín! Párate las manos en el dos Para que caiga el puro corazón Párate las manos en el dos Para que siga este reventón Y esto se va Pachuco Y qué buena cumbia Por acá el conjunto MK Seguimos invitándole a todas las personas Que están por acá atrás Que pasen a la pista Seguimos apateándole, compadre Del disco en vivo, volumen 13 Si le encargamos Pues para que nos echen la vueltecita Se llama el capirano ¡Viva! Y échele bonito a la guaracheada Mi raza de hermosillo sonora ¡Viva! ¿Sabes? Ya la vida del campo ya está en la izquierda Mi chico ya pues ya es la muerte Y así me voy a hacer que a ver Muy corriendo en mi caballo Cárrenme y ganado Tengo a mi vallo Para estar temprano Tengo mi gallo Y con mis amigos Tien que perder De bonito se ve mi rancho, y mi nieta me está esperando Con su amor está alimentando, su amor tan bonito que llevo yo De bonito se ve mi rancho, y mi nieta me está esperando Con su amor está alimentando, su amor tan bonito que llevo yo Y así suena el conjunto, vejá compadre, no se confundan ni se enreden Si eres tío en la montaña y el aire del campo respiro libre Y de una vez se me dio un de libre, pues mi vicencita me va a cuidar Pero todavía una mañana y acabo del monte todo me sirve Y a mi madre se te voy a decirle que no necesito, le voy a dar De bonito se ve mi rancho, y mi nieta me está esperando Con su amor está alimentando, su amor tan bonito que llevo yo De bonito se ve mi rancho, y mi nieta me está esperando Con su amor está alimentando, su amor tan bonito que llevo yo Y en el bajo quito mi compadre, tremendo Chuy López, ritmo viejo Lupita Gutiérrez, saludito Y esto se va zapateando hasta Puerto Libertad y Sonora Que bonito se ve mi rancho, y mi nieta me está esperando Con su amor está alimentando, su amor tan bonito que llevo yo Que bonito se ve mi rancho, y mi nieta me está esperando Con su amor está alimentando, su amor tan bonito que llevo yo Ahí quedó pues claro que sí, el zapateadito de la noche, el campinano A cargo del acordeonista de la agrupación Raimundo Gagiola de las grabaciones, claro que sí Parale pues, le echamos ritmo, le echamos ritmo compadre, yes Y así suena y dice El cumbia mero Esto es solo para ti ¡Ay! 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 ¡Eso tilín! ¡Baila tilín! Le dicen algo menos porque le gusta bailar Pesta bailar cerrado, pesta bailar cerrado Pesta amacarte a monte ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Baila tilín! ¡Baila tilín! ¡Baila tilín! Le dicen algo menos porque le gusta bailar Pesta bailar cerrado, pesta bailar cerrado Pesta amacarte a monte ¡Ven a bailar mi ritmo! ¡Ven a bailar mi ritmo! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' acá! ¡Disfruta la cadencia que bailando tú no estás! ¡Ven a bailar mi ritmo! ¡Ven a bailar mi ritmo! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' acá! ¡Disfruta la cadencia que bailando tú no estás! Y esto es un día para ti, chiquitita Para nadie más, mi amor ¡Ahí! Ándale, Nicolás Macías Báilalo bonito Solo, solo, solo Gerardo Valenciano, saludito Le dicen a algún gambero porque le gusta bailar Se gusta bailar pelado, se gusta bailar pegado Con chamaca de alentos ¡Ay, ay, 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 ay! Le dicen a algún gambero porque le gusta bailar Se gusta bailar pelado, se gusta bailar pegado Con chamacas de amor Ven a bailar mi ritmo, ven a bailar mi ritmo Muévete pa' acá, muévete pa' acá Disfruta la cadencia que bailando tú no estás Ven a bailar mi ritmo, ven a bailar mi ritmo Muévete pa' allá, muévete pa' acá Disfruta la cadencia que bailando tú no estás Para toda la raza del Facebook Live Que nos sigue desde Casito en Correa y Saludos Sigue el ritmo, sigue ese bolsito A ver ahora sí, compadre ¡Ey! ¡Ese Adrián Gachiola como Lucio Vallejo! ¡Ahora sí! Queremos escuchar machín que se escuche bonito ¡Eh, grito de esta bala mujer! ¡Ah! ¡Qué bonito, qué bonito! A esas obras que estamos en la ría ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a gozar! Pues acá a un rato agradable Los compas de los ciricumbias El tremendo Lirul ¡Saludito viejo! ¡Guapo! ¡Ay! ¡Sena! ¡El bombón ritmo! De las grabaciones del disco Gozando, 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 llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Gozando, gozando, llegó el bombón ¡Ándale bomboncito! ¡Pongase a bailar, hombre! ¡Vámonos a bailar, hombre! ¡Sena! ¡Sí! ¡Andale, bella, trismasías! ¡Aguas, aguas! Cuando veas que la negra sal bruta y menea las caderas que parecen licuadora Y aquí te vuelvo un buen Cuando veas que la negra sal bruta y menea las caderas que parecen licuadora Y aquí te vuelvo un buen Bailando, bailando y 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 vuelvo un buen En cualquier lado andas mi papá Jules Ibarra, saludito y esto se va hacia la comarca Y este hijo el bombón, con el corazón que alimenta mi pasión Con el corazón que tocan a todo el corazón Y este hijo el bombón, con el corazón que alimenta mi pasión Con el corazón que tocan a todo el corazón que tocan a todo el corazón ¡Báltalo de pocito, mi amor! ¡Que veréis un besito! ¡Vámonos rápidamente! El bombón queda colocado, con muchísimo gusto pues por acá ¡Vámonos ritmo! ¡Segurosito! ¡Seguimos bailando! Parece que vamos a echarnos un rayatón acá, ¿no, compadre? ¡Sena! ¡Sena y dice! ¡Ándale, María! ¡Ese está vindo como luce, mi amor! Estos golpesitos que tocan a todo, fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia, la lluvia me cae, para que fuera junto a ti La música del cielo comenzó a llegar, cuando yo lloré por ti Al ritmo de la lluvia, la lluvia me cae, al ritmo de la lluvia Tú no me diré que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí Pero aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Y con ritmo y sabor Mónica Nájera, ¿cómo luce, cómo luce? Estos golpesitos que tocan a todo, fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia me cae, para que fuera junto a ti La música del cielo comenzó a llegar, cuando yo lloré por ti La lágrima sin goza, el ritmo de la lluvia Tú me diré que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Y en la batalla, mi compa, mi hermano, mi camarada El tremendo fénix entre las cenizas Emanuel Duran, vivo viejo Lavado el ruco, saludito viejo Ritmo de la lluvia, no dejes que llores solo Ritmo de la lluvia, recuérdale mi amor Claro que sí, claro que sí Por acá de las grabaciones del disco envío volumen 3 A cargo del bajista de la agrupación Jesús José Mendoza Compadrito, échale compadrito, márquale compameño Sori dice, oye, oye chiquitita Cumbia, cumbia, let's go Lavado el ruco, rey, 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 rey Oye, oye ese ritmo bonito Que me acaba ponerte a gozar Mueve, mueve, dame la cintura Que bailando tú te quedarás Oye, oye ese ritmo bonito Que me acaba ponerte a gozar Mueve, mueve, dame la cintura Que bailando tú te quedarás Para toda la raza que siga Con tuyo me caen las redes sociales Y siguen nuestra música Y por día el saludito, claro que sí Y esto es rumbia para ti Chiquitita Hey, 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 hey Ritmo Y ándale Chiquitita Y ándale Chiquitita Esto se va ¡Fuga, fuga! Vámonos, sueño Y el ritmo bonito pues Por acá, claro que sí Muy rápidamente Si queremos ver a toda la raza Pero acá bailando y disfrutando De la buena música De Conjunto Meca, compadre En lo nuevo, nuevo, viejo ¡Ven y dices! Todos los que hablamos en la tierra Juramos que no va nuestra pareja Y todos tenemos un guardadito No es cierto que hablamos bien derechitos Para que se regalara Pongase un poco a pensar Con la vara que tú mides Con esa temida y ya Y no creo que cambiara Mira, no viene ni va Entre hombres y entre mujeres La cosa sí seguirá ¡Rima! Mira, mira, mira Por lo pronto así será Por lo pronto así está bien Por lo pronto así contento Me la paso yo re bien Por lo pronto así será Por lo pronto así está bien Por lo pronto voy y vengo Y me la paso recontento ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! Todos los que hablamos en la tierra Juramos que no va nuestra pareja Y todos tenemos un guardadito No es cierto que hablamos bien derechitos Para que se regalara Pongase un poco a pensar Con la vara que tú mides Con esa temida y ya Y no creo que cambiara Mira, no tiene ni va Entre hombres y entre mujeres La cosa sí seguirá Mira, mira, mira Mira, mira, mira Por lo pronto así será Por lo pronto así está bien Por lo pronto así contento Me la paso yo re bien Por lo pronto así será Por lo pronto así está bien Por lo pronto voy y vengo Y me la paso recontento ¡Esto es cumbia para ti, chiquitita! Vámonos por lo pronto Los temas bonitos pues por acá Alegres cumbia menos Y sus amigos de conjunto MK Dando inicio pues seguimos Se los enviamos Que no pare la baila Cena El verén El verén Ven, ven, Ritmo Esos copas Te he lavado el rumbo Como luce Y que siga la baila Cumbia ¡Salsa! ¡Salsa! Muchachona, muchachona Amarrate tu suplén Que aquí arriba de la loma Se forma un verén Y se baila pegadito Dando vueltas a ese ras Como la cumbia de lazo Y nos vamos a bailar Paso adelante, paso para atrás F en la cadera Con facilidad Paso adelante, paso para atrás Lleando tu parato Y que la cumbia Siga y siga Con la cumbia Y que la cumbia ¡Salsa! ¡Salsa! Muchachona, muchachona Comarrate tu suplén Que aquí arriba de la loma Se forma un verén Y se baila pegadito Dando vueltas a ese ras Como la cumbia de lazo Y nos vamos a bailar Paso adelante, paso para atrás Hace la cadera con facilidad Paso adelante, paso para atrás Tengo la cumbiahö, Nixon Ya no te parás a ESO, no te parás El beré-bembe El beré-bembe El beré-bembe Llegamos rápidamente, el Beren Beren Beren, quieto a todo mundo, pues por acá rápidamente, en vivo y en directo desde La Tropicana. Seguimos. Y nos vamos a despedir con algo muy bailable y zapateo de morro, y es La Loba, con el conjunto. Y queremos ver como lo guarachea la raza por acá en La Tropicana, desde Hermosillo, Sonora, mi viejo. Y es el conjunto MX, compadre. Ahí va la lombra del mar, me dicen los filaneros. Ahí va la lombra del mar, me dicen los filaneros. Ahí va la lombra del mar, me dicen los filaneros. Ahí va la lombra del mar, me dicen los filaneros. Ahí va la lombra del mar, me dicen los filaneros. Ahí va la lombra del mar, me dicen los filaneros. Y ahí va la lombra del mar, me dicen los filaneros. Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y nadie te va a querer como yo Arrendaste conmigo al barrio de las otras finas Donde correte la loba, corita las catinas Arrendaste conmigo, mayo de las otras finas Donde correte la loba, corita las catinas Tardín que ya te lo decía Y no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Continuamos, seguimos ritmos, sabrositos en el inicio Y es el pistolero mamá Acá ven si vas a botar ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Está patiando la musica! ¡Ey! 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 ¡Bumbia! ¡Y un chibarra como lucha! Soy de mero Sinaloa, donde se rompen las dos Ay mamá por Dios, por tu corra yo vengo que me siga la tambora Que me toquen en el jardín, de presión y yo perdido Por Dios, por tu corra yo, deja que vean como le digo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Con permiso Muchas gracias a toda la raza que nos acompañó acá en la Tropicana Somos sus amigos de Conjunto MK y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube También pueden encontrar nuestra música en Sporys y Apple Music Muchas gracias por habernos acompañado Con permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!